¿Verdad que esto es escalofriante? Creo que viene ahí, creo que viene ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, pues muy buenos días Aquí estamos un día más Vamos a dar un paseo a ver si encontramos ¿Eso que ha sido? Creo que viene por allí, ¿no? A ver Creo que viene por allí Bueno chicos, la verdad que he salido hoy A dar un paseo y la verdad que No me esperaba encontrarme esto Oh Hay algo en esa casa Creo que viene por allí, creo que viene de ahí dentro De esa casa que tenemos aquí La verdad que Esto está totalmente Terrorífico porque En cualquier ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Venía paseando pero Mirad, 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 mirad Está todo lleno de De matojos Oh No sé qué Oye, oye, oye Se está escuchando algo ahí dentro De ahí dentro viene algo A ver, no me atrevo Uf Aquí está todo Aquí está todo ¿Eso que ha sido? Dios mío Algo ha sonado ahí, ¿eh? De repente, ¿eh? Oh Chicos, 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 chicos No me atrevo No sé, de esa casa viene algo Y es que el río lo tenemos aquí al lado Justamente, ¿eh? Por aquí al lado está el río, ¿eh? Uf Puede ser el cocodrilo Puede ser el cocodrilo Que esté acercándose Oye, me haya olido Le haya dado olor, ¿eh? Espera, espera, espera Tengo una idea Voy a intentar darle la vuelta A esta casa Voy a intentar darle la vuelta A la casa A ver si conseguimos por aquí detrás Porque es que Uf Fijaros Fijaros, fijaros Una casa Que hay aquí en medio De la nada Uf No me atrevo, ¿eh? No sé, porque por cualquier momento Me puede salir Voy a intentar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tenemos ya La entrada Pero tengo que coger algo, ¿eh? No me atrevo a ir solo Voy a buscar un palo Aquí Voy a coger este palo Voy a coger este palo Porque la verdad que No me atrevo A entrar solo, ¿eh? La verdad que Esto es escalofriante Sigue escuchando el sonido ahí dentro, ¿eh? Creo que esto tiene un pasadizo Que da hacia el río Y es por donde se mete Seguramente el cocodrilo, ¿eh? Vamos a verlo No me atrevo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!